¡PAPAAA! Sí, completamente arruinado la intro por el trasero de... Ornifex, sí, no lo estoy actuando ni esto, ni nada, fue así, no fue nada actuado. Ok, son las 3 de la mañana, en la vida real. Estoy haciendo el baile de la vela, es tipo el baile de la botella pero con una vela, sí, es más hardcore. Tengo el set de Leweling, ahora se preguntarán, ¿por qué carajo estoy acá otra vez con Ornifex? Es porque quiero ver la descripción de las almas maravillosas de... 1. La araña de Tzedora, de Durkstreet Freyfe, etc. ¿Cómo se llame? Alma amada, alma de amada Freyfe del Duque, se llama en castellano. Vamos a ver, colmillo de araña, vamos a ver qué nos dice. Espada curva forjada con el alma de la amada Freyfe del Duque. Del Duque, sí, del Duque, tirazones. Tuve que haber hecho ejercicios bucales antes de... Como la mamá de Levia también. 1. 2. ABC. Bueno, disculpen, ahora sí. Su hoja está recubierta de una seda pegajosa que se lanza con cada ataque fuerte y ralentiza el movimiento del enemigo. Se dice que el Duque, un alma excéntrica, fascinada por las arañas, asumió una forma que distaba mucho de ser humana. Como les había dicho, quizás el Duque fusionó un poco de su alma con la araña y dentro del Duque en sí no quedó casi nada o nada en sí. Solamente un cascaro vacío que busca almas. Un Hollow, mejor dicho. Seda de araña, espada de embestida... Ah, esta araña, digo, la encomilla araña, la tengo esa... A ver, tengo, 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 creo que lo tengo, que lo compré. Después podemos ver el C de movimientos, pero dice que cada ataque fuerte ralentiza el movimiento del enemigo. O sea que tira como una tela araña, algo que no vimos creo en las arañas. No llegamos a ver que tiran como una tela araña o una, no sé, algo pegajosa te tiran. Algo hentai y te atrapan durante un buen rato. Estás con muy poco movimiento, muy poca libertad en el movimiento. Ok, Seda de araña, espada de embestida forjada con el alma de la amada Freya del Duque. Su hoja en forma de aguja puede perforar fácilmente la armadura más dura. Se dice que el Duque, un alma excéntrica fascinada por las arañas, no se vio en forma que estaba, etc. Esto perfora el escudo, o sea que estas dos armas están hechas básicamente para PVP. Ahora vamos a ver el Espejo del Reino. Espadón espinoso, ahí está, el espadón espinoso. Un espadón forjado por el Caballero del Espejo, que le peleamos el trasero el episodio pasado. El ataque fuerte desata su poder latente. Lamentablemente yo no voy a poder usar el poder latente. Porque, como ven, necesita... No, no ven, perdón. Puntar datos. Como ven, ahí abajo, si ven mi cursor, amigo cursor. Eh... Van a ver que catorce de fe necesita. Entonces no, no lo voy a poder usar. O creo que sí puedo usarlo, pero no... No activa su... O sea, voy a poder latir el arma, pero no voy a poder usar sus efectos especiales. Eso es lo que quiero decir. Perfecto. Aplauso porque me salió una oración. Bien. Un... Temeroso de algún mal, el rey huyó del castillo. Y esto... Por eso empecé el episodio acá. Para esto. Huyó del castillo y nunca regresó. Pero su guerrero, siempre fiel a sus órdenes, está listo para eliminar a cuantos se atrevan a desafiarlo. O sea que pasó de ser lugarteniente. Por ahí el caballero está hollow. Es... Y su único objetivo... El último que se acuerda fue proteger al rey que se estaba escapando. Entonces ese fue... Eh... El... O sea, es el objetivo. O fue porque ya murió. Je... El... El señor caballero del espejo. Eh... El de quedarse ahí para toda la eternidad. Y a cada caballero o persona que ha pasado por ahí lo reventaba. Y como dije, yo no lo dije. Lo dije en texto en realidad. Y si no lo leíste y solamente me estabas escuchando. Mientras, no sé, te bañabas o hacías cosas de... No sé. Cosas de adultos. No hagas eso, por favor. Eh... Oh sí, no sé. A mí no me importa. Eh... Quizás no leíste lo que puse. Pero puse que Benhar quizás... Eh... Sea un caballero... Que quiso... Quería unirse al Vendrick. Por eso está en el castillo. Ahora... ¿Será que lo vamos a encontrar más adelante? Eso quiere decir que... O... Es también... Un elegido como nosotros. Cree ser un elegido. Ciegamente, entre comillas. Ya que su espada es... Pero esto es algo metafórico solamente. Su espada es falsa. Entonces... Por ende... Entre comillas... Él no es el verdadero elegido. Eh... En el caso de que él esté buscando también fusionarse con el fuego. O solamente está... No sé. Jodiendo nomás. Me está siguiendo porque se enamoró de mí. Eh... Eso sería lo más fácil. Si es que querés... Irte... Eh... De un ramo... Tipo... De una dirección de película tipo Twilight. Así de fácil, eh. Sí. Eh... Me sigue porque está enamorado. Ah... Somos adolescentes al final. Ah... Ahora tenemos que... No sé. Uno de los dos tiene que morir. Para que... Ah... Facilísimo. Facilísimo ese tipo de historia. No. Esto es Dark Souls, papá. Esto es Dark Souls. Ok. Un escudo grande... Creado a partir del alma del caballero del espejo. Permite desviar los hechizos. Eso no sé cómo usarlo. Se dice que el espejo... Del castillo... Fue un portal a otro mundo. Fue, dice. Fue. Sin embargo, vimos... Que es, de hecho, un portal a otro mundo. Ok. Gracias, Ornifex. Ven de nuevo. Sí, por favor. Vale. Tenemos un poquito más de la cola. Ahí estamos. Ahora no. Listo. Ok. Vamos a ir a Shrine of Amanna. No sé cómo se llama en español. Vamos a ir ahí. No, no. Vamos a hacer hoy lo del viejo. Eh... Y eso que tengo tiempo, pero no tengo ganas. Eso. Eso es la cosa. Ya que es algo opcional. Lo podemos dejar cuando queramos. O sea, cuando yo quiera. Jajajajaja. Misa de Michael Jackson. Del videoclip de Thriller. Ok. Ok. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Tenemos que ver qué carajo... Dónde mierda. O seguir el rastro del rey por lo menos. Descubrir dónde carajo habrá ido el rey. Y... Como verán yo tengo ahora el... El... La ropa de Lewellyn. Es así la ropa Otra cosa que no dije Los caballeros de Lewelin Tienen cabezas de perro No lo dije O sea Tipo como cabezas de Estoy chasquiendo dedos No es algún Órgano sexual ¿Cómo se llama? El dios egipcio este Osiris quizás El que tiene cabeza de chacal Es así su estilo Porque No sé Porque sí Ponele que No sé Ya que Darzol Le está involucrando Varias culturas Es por algo Que no importa realmente Así Van a ver Que está de fondo La música Ah Tengo el escudo Del caballero Acá está Katsy se está Relamiendo Lo guardo otra En mi trasero Ah Lo saco el trasero No lo guardo Lo guardo Ah Ok No hay nada sexual Vamos a ver De hecho Vamos a ver los datos De la armadura T Armadura Reforzada con GA0 Que no sé ¿Qué carajo es? GA0 Bueno Pertenecía al Katsyder Wellager Que es el señor Fantasma Al principio del castillo Que no vendían cosas Entre ellas La Luzarne Y la Flambeard Equipo de calidad Fuerte Y ligero Al mismo tiempo Y de hecho Van a ver Que 39% Los más Estoy usando De mi carga Total Es muy bueno Gráficamente O sea Su estilo Es bueno Ahora dentro De un retromo Si es que me acuerdo Equipo de calidad Fuerte Ligero Al mismo tiempo Creado por el maestro Herrero del castillo Lewellyn Y suministrado Solo a unos pocos Eligidos Lewellyn Cuyo trabajo Es fácilmente Reconocible Por su falta De ostentación Se regía Por una austera Combinación De sencillez Y fuerza Ok van a ver Que no soy un crow De eso Del muro De De Gain of Thrones Aunque se parece bastante Y hay otra armadura Que se parece bastante También que es la armadura De los cuervos Pero esta es la que más se acerca Eh Van a ver Si es como Mayormente Como cuero Eh No hay mucha protección Que digamos Pero es muy linda Eh Es muy vistosa Tenemos los guantes Está bien Tengo en mis manotas De hombre sote El aspa de caballero Hate Más 6 ¿Por qué? Porque el arma esta Está imbuida con la electricidad Y el mapa este Está lleno de agua Y los enemigos Van a atacarnos Desde el agua Si La onda es que Nuestro movimiento Va a estar impedido Espero que no les moleste Demasiado la música Esa de fondo Voy a bajarle Un poquitito más Ahí Listo Eh Ok Vamos a venir por acá Primero Vamos a ver Que vemos una estructura O sea que Hubo algo acá En algún momento Y se fue a la mierda Como dije Quizás Haya Si Quizás esto sea Estamos bajo de raíces De un archi árbol Un arc tree Los árboles Estos Primordiales Digamos En cierto sentido Bueno Vamos a ver Que estamos Como Todo de acá Es roca Todo lo de allá Es roca No tengo equipado A mí Señor Larga vistas ¿Dónde está? Ah la mierda Acá estamos Todo eso Es piedra Es como Una gran Caída Es como Un gran cañón Vemos que Se extiende Van a ver Que allá Hay un ítem O sea que El mapa se extiende Hasta muy más allá Pero No es que solamente Vamos y caminamos Hasta allá No Tenemos que pasar Por cierta parte Hasta esa cueva Porque El resto Del agua De hecho Es un abismo No el abismo De Dark Souls Es el abismo Es muerte Te va a salir El texto De moriste Moriste Acá vemos Un tipo Que no sé Que estaba pensando Pero la onda De acá Es romper La rama Se cae El tipo Sí Muy videojuego Juego Y más adelante Vamos a ir A recoger El objeto Ese Acá no hay Demasiado Es solamente Para Esta parte No es necesario Venir Porque ya De hecho No hay El ítem Que está acá No es muy Ostentoso Digamos Ah yo Agarré el ítem Ya me vamos a manar Este ítem Que es tan difícil La hierba Y el enci... ¿Viste? No, no, boludez Al pedo está Esto acá Incienso del escéptico Y hierba O sea que hubo como Clérigos por acá Que querían bajar Su... El... La cantidad De inteligencia necesaria Para poder usar Un hechizo Creo que era Es el incienso Del escéptico Y el otro El incenso Del bobalico No me acuerdo Que era A ver Que carajo Era Incienso Perdón Bro Me tengo que fijar No me grites Así A ver Donde están Incienso Están por aquí Eran bolsitas De té Por ahí Acá está Reduce Uno La fe Del hechizo El elegido Entonces Clérigos Eso me está diciendo El cofre Acá hay clérigos Eso es lo que me está diciendo Y de hecho Si lo hay Hay clérigos Y también hierbas De la tercera Es para Volver a usar A permitirte A usar Otra vez Algunas veces Hechizos Vamos a ver Este pobre Bastardo Gran alma Soldado Un gran soldado Este murió De forma Estúpida Vamos a ver Ok Acá estamos Y acá nos ataca Y van a ver No sé si reconocen El traje que está usando O la túnica Mejor dicho Esa es la túnica Archidragón De hecho Está usando el set Archidragón Y todo lo que tiene Puesto ahora mismo Tiene el nombre Archidragón En él Excepto Su escudo Su escudo Se llama Y ojalá nos dé Y si no nos da Para el próximo episodio Voy a intentar Farmear El escudo Y creo que no Tira él Creo que es El escudo Este está Para nosotros Disponible más adelante De hecho O de hecho Quizá ya lo tenemos El escudo Y Ahora me fijo Ahora mismo El escudo Ese es el escudo Del dragón durmiente De hecho No No es el escudo Archidragón Lo que nos puede Dar un indicio De dónde vienen Y lamentablemente Va a ser un spoiler Si es que lo digo Ahora Y qué carajo Ok A ver Ojalá nos dé Una parte Yelmo Mucha Así de a gusto Así de a gusto Que me dé Lo que quiera justo A ver Ver datos Yelmo archidragón Yelmo de la secta Del archidragón De Linlet O sea Que nos está diciendo Que estos tipos Son de Linlet Poco se sabe De la secta Del archidragón Y sus antiguos rituales Pero se dice Que sus Sostificados Milagros Y su fe Puso una S De más ahí Sotis Sofis Ahí está Ah la gran 7 Ok Sostificados Milagros Y su fe Inquebrantable Aún al borde De la muerte Lo hacían dignos rivales De la fuerza Drangleic En sus tiempos O sea Que algunas veces Fueron rivales Pero sin embargo Están acá Hay dos cosas Que puedo hacer acá Uno es meta Un poco más cercano A la meta Meta estoy diciendo Que es más cercano A la historia real De Dark Souls Y otro es un poco más Como más No sé Teorías Fan theories Ponerles en inglés Porque yo hablo en inglés Mira Que loco House Digo house Ok Ignoren eso En fin Uno Creo que sería Un muy spoiler Para ustedes Ahora mismo Pero lo voy a decir Voy a tratar De Disfrazarlo Quizás Estos señores Archidragones Pertenecieron A la misma Ciudad O imperio De la mano derecha Del Rey Este imperio Sufrió Cierto Algo Infortunio Infortunio Voy a decir Para no 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 dar mucho Spoiler Que de hecho Tienen que ver Con el escudo El escudo Del dragón Durmiente Así Así que se dice La mano derecha De Vendrick Venía De ese Imperio De donde También Estaban Los archidragones Pasó algo Y El Imperio O sea Los archidragones Se vinieron Con la mano derecha Del rey Que en ese momento No era la mano derecha Del rey Era La mano derecha Del que estuvo En el imperio En ese momento En ese imperio Claro Entonces La mano derecha Todavía no era De Vendrick Trajo a los archidragones A Drangleic Y ahora Los 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 De la secta De archidragón Ayudan A defender El camino Del rey Ahora no sabemos Donde está el rey Ahora Quizás también Los archidragones Están acá Para buscar A Vendrick Pero de hecho Si están acá Para buscar A Vendrick Ya lo hubiesen encontrado ¿Verdad? Porque Están estáticos Acá ¿Entendés? O sea Tendrían que estar Directamente Donde está Vendrick Pero ¿Ustedes ven a Vendrick Acá? No Estaba El tipo ahí A 15 metros Estaba Jodiendo No estaba Acá Tenemos un nuevo Enemigo Por eso Más o menos Que se desecha La teoría De que los archidragones Están en contra De Están en contra De Vendrick Ahora ¿Qué son estos Plutarcos? No sé por qué Dije Plutarcos Estos son No muertos Y les voy a decir De esta manera Ah Mirense Estos son No muertos Que Bueno A ver Dejo de atacar Y si me acerco Mucho Ah Que perfecto Es esto Justo te quedaste Para que no pueda No tenga que ir a buscar A Google Una imagen Para que puedan verlo Mejor No Ahí estamos Muy bien Este es un No muerto Normal Como todos Es un hollow Pero resulta Que tanto Pasó el tiempo En este ambiente Húmedo Que evolucionó Entre comillas Porque no es así Como funciona La evolución No es que Vos te vas Y entras Y vivís 100 años 100 años Vos podés Tener la capacidad De vivir 100 años A orilla del mar Entonces vas a desarrollar Aletas ¿Verdad? No No funciona así Funciona después De muchos millones De años No es que de repente Ah mira mira Necesito un rabo Ahora Y te aparece un rabo No No es así No 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 Si Pero en este caso Si Así es como Está en la guía Evolucionó Uno muerto Y quedó Esta cosa Con aletas O sea Con tipo Un sapo Y con lengua De rana O algo así Ahora que me van a preguntar ¿Qué carajos son esas cosas? Esos son los pequeñitos Si así se llama Entre comillas Son luciernas ¿Verdad? ¿Se acuerdan las luciernas Del principio de Arzón? De la intro Bueno Esas son Estas cosas Ahora ¿Van a notar algo? No No van a notar nada La cosa es que Cuando está cantando Esta persona Que está cantando O cosa Porque puede ser No sé Un diariero Que está cantando De repente No sé Con voz de hermosa Cuando este Ente Vamos a decirle Este cantando Entonces Las luciernas Van a Volar alrededor Del no muerto Y el no muerto O el hollow No va a hacer daño A ver Vamos a continuar Y vamos a ver Si encontramos A este ente Esta persona Esta cosa Que está haciendo Estos sonidos Ahora dejo Cantar un rato Pero primero Vamos a buscar El item Que se acuerdan La rama Que rompimos Ese item Vamos a ir a buscar Mariposa de llamas Titanita centellante Perfecto Está bien Eh Ok Mariposa de llamas Me dio Pero ¿Para qué? La mariposa de llamas Es inservible En este momento Ya pasamos El único lugar Que teníamos Que usar la mariposa Vamos a continuar De esta manera Porque La verdad No tengo Gana de pelear Mano a mano Con uno Y tengo un arma Que mata de dos Golpes a todos Así que Van a ver Que hay muchos Acá tenemos Otros Y de hecho Esta es la manera Más fácil De ganar Shrine of Amana Es traerte un arco Y una flecha Y de hecho Lo ¿Qué se sujeta Allá? Vio como Algo allá Que raro Debe ser un error gráfico Pero veo como Una abertura Ahora mismo En el Ah no importa No importa Eh Vamos a ir Vamos a ir Ya la maldita Cabaña No avanzamos De nada De ahora Estamos De acá hasta acá Estuvimos como 45 minutos Y seguramente No es 45 minutos Suero Sangrante Ok Acá tenemos Para hacer Para encender La antorcha Ah ¿Saben para qué es? La verdad Para demostrar esto Una boludez Encendí la antorcha ¿Verdad? Y me voy a acercar Al tipo este El rango De agro Disminuyo Ahora Por la antorcha La antorcha El fuego Eh Hizo que Las Que las Luciernadas Se dispersen Creo que De esto Se pueden Farmear Chunks De figia También Pero también Chunks 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 Son los Trozos Grandes De tritanita No sé Cómo decir Los pedazos Grandes De tritanita Y vamos A ver Algo Interesante Acá Allá Eso Que está allá Y me voy a acercar Si es que no me creen Es el 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 Florero La Mierda Esa ¿Cómo se llama? El Tarro Ese De Mierda Que Te Maldicen Van a escuchar La risa Esa Mierda Chocola Ahora ¿Por qué carajo Eso está acá? Lo vamos a romper Y vamos a venir por acá Antes de entrar acá Acá hay un cofre Vamos a abrirlo Ahora En un ratito Vamos a entrar Al Agua carmesí Al pedo También Y bueno Esto ya está Al pedo Que me da Pero vamos a entrar Finalmente vamos a entrar En la cabaña Vamos a ver Que está Como No sé Como Si alguien Hubiese Vivido De una forma convencional La verdad Porque es una cabaña Una choza La verdad No es algo Bélico No es una Fortaleza Ni nada Es una choza Es alguien Alguien común Y esto se puede romper Si ¿Se puede romper? Y acá está Al fin Esta persona Esta persona Esta chica Es la que cantaba Parece como Si tuviese Los ojos cerrados De hecho Si tiene como Los ojos cerrados Tenemos una Alfombra Extremadamente negra Por alguna razón Y eso es todo Esa es la única Decoración Y esta persona Está acá Sí Y van a ver Que se parece Bastante A la chica Dice que Cuando nosotros Estamos cerca Deja de cantar Ok Decime más Por favor Enriquezame Con tu Escote No, no, no Estamos aquí Milfanito Se llama Milfanito Se llama Deja Y Y No, no, no No, no Decime más Por favor Vamos a cantar Por siempre Como siempre Hace Desde Llego Llego Hace No sabemos nada del mundo fuera. ¿Y por qué deberíamos...? Porque nunca nos vamos a ir. ¿Puedes buscar al rey Benedrín? ¿Pero qué es un rey, después de todo? No sabemos nada del mundo fuera. Porque nunca nos quedaremos aquí. Cuando cantamos, los pequeños dan. Ahí tenemos a los pequeños. Los pequeños dan comienzo a los que pertenece la muerte y la oscuridad. Esto es lo que nos habíamos enseñado. ¿Hay algo malo? Quizás esto va a durar. Esto es todo lo que podemos hacer. Cuando cantamos... ...el pequeño... ...el pequeño... ...esto... Ok. Como ella no nos dice, lo voy a decir. Estas pequeñas... ...personas... ...Milfanito... ...se llaman. No sé si el nombre le dice algo ya. Si es que saben algo dar sobre una. Fueron creadas por el señor Calabrin... ...Nito. Casi dije... ...comenme... Nito... ...creó a las Milfanito. Con la razón de dispersar la oscuridad. Y arrullar a aquellos que llevan la muerte consigo. Y que se les viene en mente los no muertos. Los no muertos sí o sí tienen esas características. ¿Por qué lo hizo? No sé. Por algo lo hizo. Ahí ya salen las... ...las teorías y etc. Por allá vemos... ...más... ...de esos... ...archi... ...la secta del archidragón. Y dentro de un rato va a empezar a cantar otra vez la Milfanito. Esto va a ser medio raro para ver. Porque voy a estar jodiendo el enarco bastante. Van a ver que empieza otra vez. Empiezan otra vez a salir las luciérnadas. Así que eso no nos van a hacer nada. Y como no nos van a hacer nada... ...podemos pelear tranquilos con los... ...caballeros archidragones. De hecho son bastante peligrosos estos tipos. Tienen bastante poise. Y como tengo una armadura que no da mucho poise. Protección contra estas cosas. Pero... ...con tal de que te agarran entre uno. Ya está. Es ganable. ¡Juantes! ¡Juantes! ¡Ay gracias! ¡Juantes Archidragón! A ver dónde van a estar. Es entre los primeros por ahí. Le pongo porque... ...es un objeto así. Es un objeto de inicio. Es... ...el... ...y quizás uno de ellos... ...de los caballeros archidragones... ...fue apresado ahí. Pero estaba oculto detrás de una pared. Eso es lo que me da... ...lo habíamos discutido... ...entre yo y yo mismo otra vez. ...ese episodio. No sé qué conclusión había llegado. Ok. Por ahí lo encerraron ahí. No sé. O se quedó... ...los albañines... ...no lo escucharon mientras... ...construíanle la fortaleza... ...y se quedó atrapado ahí. Pobrecito. No sé. No, no. En fin. A ver. Voy a intentar hacerle agro a uno solo. A ver. Creo que sí o sí van a venir los dos ahora... ...así que voy a intentar matar a uno. Ah, no. Voy le pegué en la cabeza así. Ok. Vamos a dejar a ese... ...y vamos a matar a los demás. A ver si nos tiran cosas interesantes. Creo que no. No tiran nada interesante. Pero para probar. A ver. Ahí viene el señor... ...Clerio. A ver. Ah, no me fijé si tenía el escudo. Ahora me fijo. Ahora me fijo. No son la gran cosa. Ya le dije como... Ah, no me vas a tirar. ¿Qué me falta? Ah, sus pantaloncillos. Nunca me creí en dar sus pantaloncillos. En fin. A ver. Slumbering... ...Dragon... ...Shield. No, no lo tengo. No lo tengo. Creo que no lo tiran. Yo creo que es un objeto que encontrás más adelante. De hecho. Este episodio ya está terminando ya. Porque más adelante tenemos un botfire y ya está. Alma de... ...no muerto perdido. Incienso del escéptico. Y ustedes se habrán dado cuenta ya por la barra de... ...en Youtube. A ver. O sea, cual sea el medio que estoy subiendo ahora mío. Por ahí estoy subiendo en otro. No sé. En Daily Motion. ¿Se puede decir Daily Motion en Youtube? ¡Ah! Pi, pi. Censurado, censurado. Daily Motion. ¡Ah! Soy rebelde. Alma de no muerto perdido. Antorcha. Ok. Antorcha de nuevo. ¿Por qué alguien vendría con una antorcha acá? Si es que... Y bueno, y... Murió el tipo que estaba acá. Ah, no. ¿De dónde recogí eso? ¿Del tipo este? Creo que sí. ¿Por qué carajo tendría una antorcha un tipo? Por ahí estos tipos estaban... Hay varios tipos que están acá. Por ahí eran elegidos también. O gente que estaba buscando a Vendry para buscar respuestas a... No sé. A algo. ¿A dónde tomar el 27? No sé. Ah, por acá hay alguien. Acá. Están escondidos. De hecho no son peligrosos. Una vez que te alejas y dejan de cantar las mil fanitas su rango es normal. No es la gran cosa. A menos que tenga una antorcha. Eso me parece un pene. Bueno. No tiene nada que ver con la historia. Por ahí sí. No sé. Por ahí... Algo fálico tiene que ver algo. Ni idea. Hay que preguntarle a Katze. En fin. Vamos a... Esto no es un Mimic. Tranquilos. Acá hay un cofre. Húmedo. Y vemos un talimán de dragón de hecho. Vamos a leer lo que es el talimán de dragón. Tendrá algo que ver con Linlet. ¿Quién era más de Linlet? Era Lysia. Lysia la que nos vendía milagros. También era de Linlet. Más adelante vamos a... La historia con Lysia no terminó todavía. No terminó. Eh... Y si terminaba ahí iba a ser bastante decepcionante. Eh... ¿Qué recogí? El coso del dragón. El... Talismán del dragón. A ver qué carajo es. Talismán del dragón. Tengo 12. Bueno a ver que se parece bastante... Acá está. Esto de acá. Parece bastante a los colores a la vestimenta de estos tipos. Un talismán bendecido. Cura el veneno y restablece los peces en gran medida. Un talismán raro ni antiguo que según se dice está dotado del poder de los dragones. No se sabe si una creación humana o de otra naturaleza. Acuérdense que cura el veneno. Y eso es muy importante cuando entremos al DLC. Y no me voy a acordar yo. De seguro que no me voy a acordar. Por ahí si recojo un talismán de dragón en el DLC me voy a acordar. Pero es muy importante eso de que cura el veneno. A ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un montón... De luciérnadas. Que se dispersan cuando me ven. Quizá es porque... No necesitan estar acá cuando yo estoy. Porque dicen que... Ahora mismo yo soy humano por ejemplo. No tiene nada que ver. Eh... Dispersan la... O sea... No necesito yo luciérnadas ya que... No pienso morir. O sea... Seguramente voy a morir por el accidente. ¿Verdad? Pero no. No me atrae la idea de morir. No es que me rendía. Por ahí estos no muertos ya se rindieron. Y... Por eso... Las luciérnadas lo arrullan. Porque arrullan a ellos que tienen la muerte... No, gracias. Gracias por la cosa. Vamos a pelear con un hombre acá. Sin escudo encima. O sea... Igual no me... No me dan bola parece. Chukulun ya no es más popular. Suero sang... Otra vez. Suero sangrante. Y de hecho... Eh... Hacen heridas de... Laceraciones. O sea... Sangrantes estos monstruitos. A ver que más. Eh... Acá vemos calaveras. O sea que estos tipos se alimentaban de hecho de carne. O quizás son calaveras nomás que estaban acá. Y listo. Nada que ver con... Pero esto parece como un nido. Acá tenemos un... Cofre. Y una grieta ahí en la pared. Que no es nada. Tranquila. No es nada. Tenemos titanita cintillante. Piedra suave y sedosa. Esta es la segunda vez que encontramos que... Que alguien nos da acá una piedra suave y sedosa. ¿Qué teníamos que hacer con la piedra suave y sedosa? El que responde primero gana una para nada. Si. De la elección que vos quieras. El sabor que vos quieras. Si. Exacto. Las piedras soave y sedosa le damos a los dos cuervos. A... Mila y... Mila y Tilo. Creo que se llamaba. No importa. Eh... Y los cuervos. ¿Qué representaban los cuervos? Los representaban el pecado. Eh... Justamente estoy vestido como el cuervo de Gainostrom. Pero eso no tiene nada que ver eso de Gainostrom. Eh... ¿Qué nos dice eso? No sé. ¿Qué tiene que ver la oscuridad y el pecado en sí? Eh... Puede ser uno con otro, ¿verdad? Eh... Celos. Muerte. Matar a alguien por celos, por ejemplo. Podría ser un pecado causado por un sentimiento oscuro, ¿verdad? Eh... Su... Su razón de ser o algo así. Y... Y arrulló a esa persona. No sé. Es algo muy abstracto ya lo que estoy diciendo. Así que, no. No olvídense. No es importante. Bueno, que hecho creo que está como húmedo. Mmm... No puede ser mal. Estamos en la segunda parte de Shining of Amanna. Vamos a ver acá. Eh... Tenemos estas flores que siempre me gustan cuando las flores empiezan a... O sea, cuando la fauna empieza a prenderse... Eh... Eh... Es fosforescente ponerle. Por así decirlo. Eh... Tenemos... Allá tenemos... Y de hecho vamos a terminar el video matando a ese. Si es que no viene nadie por acá. Y la onda con este mapa de hecho es eso. Van a ver que usan homing. Eh... O sea que te... O sea que te persiguen. Y yo... Yo no sé cómo usar este escudo. Pero al parecer es... Tiene mucha resistencia al... A la magia. Ya que van a ver. Tapa bastante. Ahora no se puede notar porque... Eh... Estoy siendo recargado por el... Tapa... ¿Cuánto tapa? A ver... Voy a... Voy a ponerme acá. Eh... Tapa... 75. Bastante. Supongo. Bastante. Acá tenemos el bonfire. Vamos a prenderlo. Pero no vamos a terminar todavía acá. Vamos a ver más de cerca esta... A esta maga. Esta maga es una maga archidragón también. Que es de la... De los archidragones. Y esta es la onda con el Shranimo Haman. Que la gente... Antes de cierto parche se quejaba demasiado. Porque estos... Estas magias eran mucho más rápidas. Y van a ver que sacan... Va a sacar bastante. O sea que si te agarran 3... Te puede dejar en un cierto... Disgusto. Si es que te están viniendo algún... Eh... Caballero... Archidragón. O soldado. No sé cómo se llama. En sí. No importa. Eh... Vamos a ver más de cerca esta. No sé si tiene un ataque mili o no. No. No me está molestando ya sus ataques. No voy a morir. No voy a morir. Eh... A la mierda. De hecho... Voy a intentar matar a uno. Y van a ver. Esa es la onda. Y esa es la onda con este mapa que es... Además que es lento el projectile ese. Y te... Permite estos... Estas magas... Esplayarse. Bastante. Porque... Vos podés cruzar por una estructura. Y pensar que estás a salvo. Pero el... El projectile viene tan lento que se puede curvar y... Meterte... En el... Ciertas... Ciertos orificios. Bueno. Vamos a matar a ese de allá. Tipo... Sniper Elite. Así rápidamente. Cuidado. Muy atrás no me puedo ir porque... Acá hay un abismo creo. Ah, no, no, no. No hay un abismo. Ahora sí vamos a ir... A visitar a la otra. Así podemos verla más de cerca. No tengo que ir a Google Imágenes y hacer un recorte. Que me va a... Voy a tardar como aproximadamente un minuto. Y eso ya... Me rompe un poquito. Así bien. A ver, vamos a ver... Si, así de rebelde soy. O pajero también puede ser. Ehm... Vemos que tiene un ataque de melee que no conecta al parecer. O es muy débil, mejor dicho. Quizás si estamos bien cerca no nos va a hacer nada. Acá la tenemos bien cerca, así nos hace. ¿Puedes calmarte mamita? Ah, me pegó. Y acá la tenemos, van a ver que está... Su cara está toda tapada y podemos ver que está hollow. De hecho, ahora que me acuerdo... Si, las historias de estas... Eh... Era proteger el paso del rey. O sea, el camino a donde está Vendrik. Eh... A través de rituales. Y estos rituales... Como estos rituales fueron olvidados... Eh... A causa de que... Estos... 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 Estos rituales ya se olvidaron. Estos... Estos... Estos rituales ya no se festejaron más. Así que se acuerdan de... Solamente... En los hechizos básicos. Que es el Hollow... Smazz's Soul, no se como que se llama. Tiene un nombre. Esa es lo que está haciendo ahora mismo. Y... Y... Hay otro tipo de mago. Pero... Maaga. Pero vamos a ver el episodio que viene se van a ver que está completamente hollow. Está ahí. Está verde totalmente. Creo que su set se puede conseguir, no estoy seguro, no me acuerdo haber vestido eso, pero creo que sí, creo que sí. Fue una época bastante rara en los 80. En fin, vamos a terminar con esto y vamos a escuchar. Vamos a escuchar también que se escucha como está invocando. No tiene una voz de hollow, de zombie. Eso me llama la atención de esto. Aquí tenemos ese gritito. Me encantan escuchar ese gritito. Ok, esto sería todo por hoy, que vamos a hacer el siguiente episodio, la siguiente semana. Vamos a ir más por allá, vamos a ver qué secreto puede ser que encontremos a Vendril en el próximo episodio. Ah, quién sabe. De hecho, me atrevo a aventurarme un poco más. Un poquito más. Vamos a matar a este de acá. Para poder ver el mapa más o menos y después ya correr hacia acá. Y listo. A ver. A la mira. Acá estamos. Porque este fue medio como un capítulo explicativo, introductorio del Shrine of the Mana. Y el próximo ya va a ser mapa, mapa, mapa. Así de corrido. Ya que no va a haber mucho que decir. Vamos a ver que acá hay un coliseo. Medio como un coliseo. No sé. Una estructura. O sea que hubo algo acá. Hubo un reino. Algo, verdad. Es. Es. Fue una Shrine of the Mana. Como que la supo. No sé como decir en castellano. Eh. Shrine. Ah. Un templo. Si. Un templo. Fue un templo alguna vez. Pero fue. Corroído. No. Corroído. No. Fue invadido por la naturaleza. Como ven. Eh. Ok. Eh. Van a ver acá. Esto no está tan al pedo tampoco. Primero nos dice cuál es el límite. Verdad. Acá vemos el límite. Sería el abismo. Si. No el abismo abismo de Dark Souls. El abismo muerte. Allá vemos un pilar. Vamos a seguir más el siguiente episodio por allá. Y por acá ya no hay más nada. No vemos nada. Por allá hay items también. Vamos a ir en algún momento también ahí. Y por ahí no hay nada. Así que no te vayas por ahí. Porque al pedo. Te vas a caer. Te vas a morir. En fin. Pero no termina acá. Acá hay. Hay una piedra de farro. Si. No se llama. Un juramento de farro. Cómo se llama. Cierre de farro. Un cierre de farro. Sabría. Ahora. Llegó acá farro alguna vez entonces. Eso es interesante también. Qué nos da. Qué fue. Una de las. Creo que. Una de las últimas. De hecho vamos a ver piedra de farro en lugares raros también. Que no tiene nada que ver. Que yo supongo que es motivo de gameplay. No es. Olvídense. A la barda de hélice. Qué es la alabarda de hélice? A ver. Mientras camino si puedo hacer esto. A ver. Si me voy a Albonfire. A ver. Alabarda de hélice. Estamos por... Y choqué por algo. A ver. Alabarda de hélice. Ah bueno. Ya me perdí. No puedo hacer eso al mismo tiempo. Perdón. Ahí. Ahora sí. Alabarda de hélice. Donde carajo están las alabardas? Además complicado se va a hacer esto. Con encontrar armas. A ver... ... ahhh... ¿Dónde están las alabardas? Están por acá... Porque están los Halber... ... y después están las Lanzes... ... y las alabardas... ... y encima me está atacando un chambambo... Ayyayayayay... Bueno, vamos bien a Albu Fire... ... y ya está... ... y ya está... ... creo que no es muy importante... ... pero vamos a terminar el episodio con algo... A ver... ... alabardas... ... hélice... Aaaaaaay, es mi amigo, diría José Borracho, a ver, Alabarda de Alyson, Alabarda de Alyson. Una alabarda con la empuñadura en forma de hélice, coronada por una hoja doble, su diseño complejo, algunos dicen que en un exceso, ocultan una lanza en la empuñadura. Aunque se desconoce su origen exacto, parece haber sido creada con técnicas de la desaparecida. Olafis ¿Y quién sabemos qué es de Olafis? Strayed Strayed es la persona que nos cambia almas también Que no es Ornifex Que no intercambia almas de jefe Del señor con capucha A ver, vamos a ver su set de movimientos Y vamos a ver de hecho A ver, qué carajo Extraño esto O sea que pudo haber sido usado por motivos de magia Escalen algo de oscuridad, supongo No, no, escala ni nada Puede ser que usemos este alabarda en el próximo capítulo Pero no soy una persona alabarda No, estoy más en las góticas No, mentira A ver, vamos a... Bueno, la verdad que es verdad Vamos a... No te pongas el otro cassette Vamos a ver su set de movimientos Uno, dos Yo supongo que es un set de movimientos normal Como cualquier otra alabarda Uno Ah, van a ver que tiene un detalle Van a ver que tiene esa lanza oculta ahí Que se erecta Vamos a decirlo de alguna manera No sé si pueden ver en este contraste Por ahí en este sí Ah, la mierda Muy abajo Ahí, ahí se ve Van a ver que se erecta esa lanza Y me gusta decir esa palabra No sé por qué Medio como que se... Esa... No sé Esa vaina Es la punta Se retrae Y deja salir la punta del pene Ok, perfecto Vamos a... Vamos a... Sí, un pene Un pene Ya está De perro Malos somos Porque parece un lápiz La bien En fin Vamos a... Ese sería su ataque duro Y este video ya se fue a la mierda Así que... Vamos a terminarlo acá Antes que se empeore El escudo no brilla mucho En este episodio Van a ver también el detalle Que no tiene detalle alguno Tiene las cuatro caras Las tres caras del caballero De hecho, ¿sabes qué? Vamos a terminar el episodio de esta manera Voy a ponerme Porque también tengo El... El... La armadura del caballero De espejo Todos dicen lo mismo Así que vamos a leer de uno solo Armadura utilizada por el caballero Del espejo Hecha de metal Pero con alta defensa de electricidad Así que... Llevar electricidad No vale la pena En esa pelea Aunque esté lloviendo ¿Cuántos deseen vivir? O sí Quizás sí O dice acá De onda nomás Vamos a ver cuánto Cuánto tiene Resistencial de electricidad Esto 57 Ah, bastante bien Pero tiene más asensangrado En fin Vamos a ver qué más dice Cuántos deseen Seguir Cuántos deseen Servir al rey Como leales guerreros Deben tomar el paso del rey Y enfrentarse al caballero espejo Los que no superan la prueba Son sacrificados Por la despiadada monstruosidad Especular Y de toda esa macanada Que dije la otra vez De las caras De... De qué serviría Una cara Es una cara En la armadura Son cosas personales Solamente La verdad que No Tiene la corona de espinas También No sé Es muy metal Ponerles Detrás tenemos Unas alas de ángel Tenemos Acá tenemos No sé si se acuerdan El mural de piedra Que había Justo antes Del caballero espejo Nos mostraba Dos Siluetas Podrían ser También Estas Las hombreras Y acá no vemos La otra Hombrera Porque está No sé Parece Como paz Y guerra No sé A la simple vista Como ira Y Paciencia Eso es lo que parece Esas son las hombreras Y En cuanto al Casco No sé Estuve viendo El casco De hecho Fuera De la grabación Y tiene como Lágrimas Cayéndose Pero Todas Todas las partes De la máscara Tienen lágrimas Cayéndose Esta se nota más Será la luz A ver Si me puedo dar la vuelta Bueno Muy lejos Pero todas están llorando Así que eso Me llama la atención Porque todas están llorando Pero en fin Es solamente Algo japonés Así ¿Verdad? Gemini Bueno La otra dimensión Etcétera Ok Chicos Y chicas Chicuelos No sé por qué Me despido allí Pero eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana Vamos a ver más De Shrine of Havana Y de hecho Vamos a terminar Con Shrine of Havana El próximo capítulo Y qué será Lo que nos Pasará Otro capítulo Después de eso ¿Será que encontremos A Vendrix Después de eso? Se irá Una vez que Encontremos A Vendrix Si es así O Si encontremos No sé Si no lo encontremos Si llegamos a una situación Que Oh resulta que no existe Vendrix Está en nuestros sueños Si existe esa situación ¿Qué haremos después? ¿Se terminará el juego ahí? ¿Se terminará o no? Bueno En fin Creo que no es polena Ahí Supongo Porque puede ser Que lo encontremos Puede ser que no ¿Qué haremos después De que encontremos O no a Vendrix ¿Verdad? En fin Muchas gracias por ver Estás acá todavía En el episodio No sé cuánto Ay Muchas gracias por ver Mirá Reverencia Te hago una reverencia Hasta la próxima Ah Leviathan se la come Obvio